¡Ey, ey, ey! ¿Qué cuentan, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en otro capítulo más de esta guía de Fire Emblem. Sí, lo sé, la última edición se extendió muchísimo, pero la verdad es que tenía mucha gana de terminar ese mapa. Pero no sé, creo que no debía extenderlo tanto. A ver, bueno, habíamos quedado acá y ahora tenemos promocionados Franz, a Ross, a Ross, LOL. A Joshua, promocionamos el último. Y aquí en más. Ah, Vanessa. Ya elegí las unidades, ya hice todos los cambios que tenía que hacer para esta misión. Eilica viene, a huevo, porque tiene que venir. Tana viene para seguir entrenando. Mulder, a ti te di el ícono de la diosa. Tú eres el que menos suerte tenía de todos. Igual no es un ítem tan importante, pero bueno, lo vas a hacer tú. Tú eres el que menos suerte tiene de todas mis unidades, ya lo chequé. Demi vas a venir, ya te di el arco de plata, ya lo puedes usarlo. Te di un arco largo. Y bueno, con 21 de arco de hierro está bien. Ross, te di una espada asesina. Hacha, asesina. ¿Cómo que espada, LOL? Hacha, asesina. A ti te di un anillo guía, porque he estado pensando. Y también le di un bastón curar. Ustedes se acordarán que en la... Que... En el esboro sea, en la guía de Derrick. Los magos, cuando se promocionaban, ya podían curar. Y bueno, qué mejor. Ya voy a tener dos unidades para curar. Va a estar Mulder. A lo mejor algunos pensaban. Promociona a Mulder, que es el que más alto nivel está. Y ya puede atacar. Pero... En este caso voy a preferir curar antes que atacar. Voy a preferir curar. Y te voy a promocionar a Tildute, ya que está... Tú estás bien pinche fuerte. Tienes una magia de la mierda. Así que... Ok, magia de la mierda. Bueno, magia de la mierda en el buen sentido, claro. No en el malo. Así que... Estás muy bien. Y te voy a promocionar a Ti. Y bueno, Joshua. Te di la Yashmir. La que tenía... ¿Cómo la llamabas? Joder, ¿por qué se la guía? Tenía Marisa. Te di la espada a Ti. Y tiene altísimas probabilidades de ser crítico de su espada. Por el momento no la vas a gastar. Tienes pocas. Y bueno, tú, Kyle. Estás bien. Fransu también. Te di la antilanza, por las dudas. Tú lo puedes usar. Y bueno, Korn va a venir porque hay cofres. Y la bailarina para hacer doble turno. Por el momento a Artur lo voy a dejar. Con loot te va a ser suficiente. Artur en el siguiente viene, no te preocupes. Y bueno, Vanessa también se queda. Ya está promocionada. Prefiero darle lugar a Tana en esta oportunidad. Uy, joder. Ya se me está pasando el tiempo. Así que bueno, vamos a empezar. Objeto ya está todo bien, me parece. Objeto para promocionar. Ah, te tengo que promocionar a Ti. Y bueno, van a ver otra unidad promocionada ahorita. ¿A qué te voy a promocionar? A Sabio. ¿Quién es quemado? Nada, prefiero a Sabio. Usan luz, anima y bastones. Usan anima y bastones. Tú también puedes usar luz. Así que, Sabio. Perfecto, Lute. Ahora vas a ser... Bueno, un Sabio. Una Sabia, mejor dicho. Perfecto. Otra unidad promocionada. Muy bien. ¿Qué vas a ganar, Lute? Ganar buenas cosas. A ver, 3 de HP, 1 de Magia, 1 de Abilidad, 3 de Defensa, 3 de Resistencia y 1 de Constitución. Y sí, ya puedo usar bastones. Ok, ya puedo usar anima. O era luz. Ahí no se de LOL. Bueno, buenas cosas. Pude haber ganado más, pero... Está bien, está bien. Sí, ya puede ajustar bastón curar. Te voy a dar uno. El reparar que lo tenga Mulder, por el momento. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¡Ay, puta! No... Ah, sí, le di bastón antorcha. Aquí va a ser necesario porque hay niebla. Ok, un Mago de estos monstruos. Eh, entonces no es muy complicado. Esos monstruos son fáciles. A no ser que estén mejorados ahorita, pero no creo. A ver, tú vente por acá y usa... Un bastón antorcha. No sé, le pongo por acá. Iluminame. Perfecto. Vamos. Uh, chingo enemigos. Ah, tres nomás. LOL. Que de chingo. Y... Tienen... Espada de hierro. Lanza de hierro. Uh, este puto tiene lanza. Bueno, pues a ti te va bien. No, no, no. Un momento. ¿Dónde te puedes poner? Donde te llegue solamente uno. Joder, llegan todos. Mierda, llegan todos. Ah. Bueno, ni modo. Equipate con lanza. Y no te debe de ir mal. Tú, por si acaso, quédate por acá. A ti no creo que te ataquen. Estás muy fuerte. Tú ya estás promocionada, Lucte. Bueno, ya tenemos cinco unidades promocionadas. Qué bien. La bailarina, por el momento que no haga nada. Y bueno, acérquense todos. No, tú no tanto. Puedes iluminar un poco. No, porque ya usé bastante antorcha. Tú, France. Y ven aquí. Ok, aquí venía un pendejo, ¿verdad? Eh, lol. Yo había visto uno, WTF. Entonces ven tú. Y... ¿Cuántos usos? Ok, ahí tienen más lanza. Entonces usa lanza. No se ve el pendejo. Ah, ahí está. Se vino el puto. Dañó a un loja. Ah, toma. No creo que le hagan nada de daño. A France. Este putito viene. Uy, sí la golpeó. Toma puto. Creo que los otros... No, no tiene ninguna jabalina. Perfecto, aumentó el nivel de arma. Se acerca, pero no ataca. Ok, unidades verdes. Dos la... Uy, uno de daño, cabrón. No se vaya a morir. Viene otro puto. Daño nulo. Ah, se la pela. Ok, ahí es ya una unidad promocionada. Así que no me interesa reclutarlo. Bueno, reclutarlo sí, pero usarlo no. Ok, ahí salió un perrito. What the fuck? ¿Qué es eso? No, no, es un perro, pero... No sé, un monstruo que no había visto antes. Y bueno, tú estabas herida, ¿verdad? Pero ya, acabate con este puto. 100% de chances, te mueres. Bien hecho, Tana, empieza a aumentar. Estás en nivel 11, no estás mal, igual. No, antorcha no. Mierda, no, este no. Pero no, vamos a dejarle al lute. Empieza a usar bastones tú también. Empieza a entrenarte con esto, con bastones curar. Ya molde, ya curó demasiado. ¿Y quién se puede encargar a este puto? No creo que lo haces crítico. Pero, nada, no empieces a gastar esta espada. Bueno, no caes, matalo tú. O el ladrón. No, el ladrón no lo va a matar. Bueno, ya, que se muera rápido, ¿no? Estoy tardando mucho. Ya, matalo tú. A ver. No lleva al pendejo, muarete. Y bueno, vamos a ir despejando el camino. Tú ven acercándote. Joder. Y tú. Atácame a este puto. Para que no lo juega. Dos de daño. Vamos a un poco de espada. Toma. Ah, falló. Muérete. Franz. Eres buena unidad, pero creo que podría ser un poco mejor siendo un paladín. Yo creo que puede ser un poco mejor todavía de lo que ya es. Tú, quédate ahí. A ver, que se venga ese putito. Seguramente va a atacar a Tana. Igual ya la curé, no me importa. Tú, muérete. Siguen saliendo monstruos por ahí. Pero no me importan. Sí, este puto viene a atacar a Tana. Uy, otra vez le dio. Deberías esquivar más. Los pinetes de pedazos tienen buena velocidad, pero tú no esquivas ni un carajo. Qué cabrón se viene, pero no hace nada. Uy, cuidado. Se viene ese... No sé qué sea, lol. Falló. A ver. Rechíngalo tú. Uy, dio un golpe. Pero a ti no te piensas usar. ¿Te voy a reclutar? Sí, pero no te voy a usar. Tiene cabalina. Ah, para no ataques de lejos. Tú, sigue curando un poquito. Y ahora sí, que se lo vaya y se lo chingue. Ah, del bosque. Uy, no, 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 no. Este perrito culiado. Uy, sí. Lol, perrito. O si no, tú, nada. Tú te lo vas a acabar. Tú también. Podrías debilitarlo tú. Pero no te lo acabes. No le das crítico. Quiero que lo acabe Tana. Ahora sí, rechinga. A este pendejo. Marete. Muy bien. Perfecto. Aumentó el nivel. No pensé que iba a llegar. Muy bien. Nivel 12. HP y fuerza. Ah, joder. Dos cosas nomás. Bueno, tú vente al frente. Vas a acabar con ese... Ok, alcanzas. Ay, pues están estos pendejos. Vamos a dejar que se venga él. Vente al frente. Y... Equípate con esto. Suficiente. Tú no sé, quédate por aquí. A ti no creo que te ataque. Se va a su ansiedad. Bueno, a lo mejor iré a Kamikaze. No se sabe. ¿Puedes atacar ese pendejo? No, no tiene javelina. De modo. Tú vas a robar los copres. Necesitamos más objetos para promocionar. Así que bueno, vayan... Eh, tú no sé. Báila a Erika. Pasigan las experiencias solamente. Baila. Y Erika acercate un poquito más. Pero hasta donde no llegue. Ok, ahí abajo no llega. Perfecto. Muy bien. A ver qué hacen. Guate. Ok, atacó. Ok, guate. Ah, ¿cómo falló? Yo pensé que se iba a suicidar contra él, pero... LOL. No fue tan así. ¿Qué pedo? ¿Quién salió? No sé, no se ve por la niebla. Tú podrías atacar. Nada más un ataque. Mierda de... Cosa rara. Está fuerte. Tú no mataste a nadie todavía con... Estando promocionado. What the fuck. Hazle crítico y mándalo a la mierda. No le hizo. Pinche. Tú, cúralo. Tú también tienes que curar. No, reparar, no. Uy, qué pendejo. Curar. Cúramelo un poco. Uy, está un poco herido. Pinche. Cosa rara. Bueno, matro tú. Tú eres la que más tengo que entrenar. Uy, lo ataca que doble le hace. Mierda, ¿por qué tan pocas chances? Uy, joder. ¿Qué tal de aquí? ¿Aquí no te puede contraatacar? No le vas a dar. What the fuck. Le dio con... Le dio con 39, cabrón. 39. Oh, Lichet. ¿Cómo hizo eso? Y tú ente acercando. Bailarina. No le puedes bailar a nadie. Joder, ¿qué haces? Este mapa no se ve difícil, la verdad. Se ve fácil. Tú, venta al frente. No, con este no. Uy, nada más dos usos. Último más. Tú no sé, baila la tana para que se acerque. Ya la experiencia. Uy, pero hay un arquero. Jodido. Ay, joder, se alcanza. Bueno, quédate aquí. Ni modo, no sé ni para qué te bailo. Pero bueno, para que hagan experiencia. Y bueno, ya. Nos acercamos un poco. Uy, qué mamadas. Había salido más pendejos. Tú, puto. Uy, me golpeó. Pero bueno, igual no es mucho. Uy, no. Ok, está ahí desarmado. O mi equipo automático. Ah, no lo puedo contraatacar igual. Ni modo, se me gastó esa lanza. Ustedes no hagan nada, quédense ahí. Ay, salía más enemigo, ¿verdad? Bueno, tú estás fuerte, Neimi. Ay, no lo acabas. Nada, arco largo no es tan fuerte. Uy, arco de plata. Uy, con este sí te lo acabas. Bueno, tú, Lute, tampoco mataste. Seguro que le haces un chingo de daño. Uy, OMG, 2 de 27. Pobrecito, cabrón. Nada, pero no voy a gastar el fire contra ti. Quédate ahí en bosque. Y tú estás un poco herido. Tácalo de cerca para que no te conteste. No, 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 no. Un momento. Ay, pero es un arquero. Oh, no, pero si atacas de cerca... Ay, no te lo acabas. Ok, sí te lo acabas. Perfecto. Mataste a un arquero. Que son tu verdugo, prácticamente. Muy, muy bien. Tú iluminarme un poco ahí. Debería ser otra antorcha. Ok. Oh, estos ojos raros. Hace mucho no los veía. Y, bueno. Lute está ocupada, así que... Ocúpate tú. De sanar a este pendejo. Ok, sube de nivel. Ah, ya llegó al máximo. Tengo que promocionarte. HP, suerte, defensa y resistencia. Bueno, dejémosle el trabajo de curar a Lute mejor. Ya estás en el máximo tu Molder. Te tengo que promocionar. Y... Alguien puede acompañar. Ah, Cosual. Acompáñala tú. Tú estás muy fuerte. Bien, una espada de hierro normal. No hace falta gastar lo otro. Ok. Ah, sí, alcanza. Con arco largo. Ok, él también tiene arco largo. Guatepú. Un momento. ¿Hasta dónde alcanza? Uy, joder. Acá es un chingo. Entonces... Arco de hierro. No gastes de plata. Tú, Erika, tienes que matar también. No quiero que te quedes atrás. A ver. Uy, se vino este putito. Falló. Toma. Tiene mucha magia y... Guau. Le dolió hasta el culo ese pendejo. Uy, este es un... Uno promocionado, creo. Un monstruo más fuerte. ¿Nadie más? Uy, ¿sería otro? Bueno, que ese se encargue Joshua. Que más de un poco. Uy, joder. Puta. No. Me fijé en eso. ¿Ustedes no se muevan? Perfecto. Sigan así. Tú ya estás en nivel máximo. Tú tienes pociones. Pero bueno, cúralo tú. No sé si tengas pociones. Cúralo. Y vamos contra ese pendejo. Sí, ya no ganas experiencia. Qué mamadas. Pero bueno. Pero un momento. Estos pinches ojos te alcanzan. Y este también. No, no te arriesgues. Kai, prefiero que vayas tú. Tú pues, ¿tienes jabalina? Perfecto. Uy, uno de daño. No me daño a morir, cabrón. ¿Me vas a dar? Ah, uno de daño. Muere con crítico. Tú necesitas entrenarte un poquito todavía. Franz ya está promocionado. Acompáñalo. Y bueno, tú acércate para robar esos cofres. Uy, más de esas cosas raras. Y bueno. Joso, tú también tienes que matar. No creo que te vayan a dar a ti. 34%. Toma crítico. Está muy ágil, Joshua. Uy, salieron. Ay, no les va a ir mal a ustedes. Momento, momento. Tú no tienes pociones, ¿verdad? Uy, no tienes. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal te va? Ustedes acérquense. Tú tienes pociones. Ok, nada más una. Y se puede quedar para ayudar un poquito ahí. Eidicamentu. Mata un poco. Y bueno, ustedes acérquense. Y bueno, sería todo. Espera, un momento. Me faltó alguien mover, creo. Falló. Toma. Chingo de daño. Ok, no murió. Tenía bastante HP. Uy, sí le dio. No importa. Tiene bastante HP todavía. ¿Salen más? Ok, no. Uy, ojo de mierda. Te contraataco. Toma. Uy, casi de un golpe, cabrón. Ay, no jodas. Se me acabó la jabalina. No tengo otra unidad con jabalinas. No hay otra unidad mía por acá, pero... Hoy me faltó alguien mover. ¿Quién carajo fue? No sé. ¿Quién está herido? Uy, dos HP, cabrón. Espero que no salgan más. Por las dudas mata a este. No te arriesguen tanto del otro lado. Espada de hierro normal. Y... Josua, matalo tú. Sí, matalo tú. Quédense ahí por las dudas. No se sabe si puedan salir más. Esto es un poco herido, pero no me importa. Ojo luminoso, what the fuck. Y... Ay, ven tú. Espero que esos perritos no ataquen a distancia. ¿Por qué le digo perros? What the fuck. No sé, parecen perros. Y... Dos de dieciocho. Uy, ¿cómo que dice daño? OMG, ¿qué daño me hace este puto? Ah, matalo de una. No quiero que te hagan daño. ¿Te puedo curar? Ay, no. Te quedaste equipado con anti-hachas. Bueno, no, si mato a este pendejo. Ahí ya no hay problema. Ah, cero de daño, cabrón. Bueno, te la repelas. Toma. Tú no puedes iluminar nada el camino, ¿verdad? Lleva el cofre, perfecto. Pero... Ah, mándalo el carro. Sin modo. Igualmente, Colm me puede abrir los cofres. Ay, no llega. Ilumínale el camino. Uy, joder, había otro puto. Uy, me lo alcanza. ¿Estás herido? No, no está herido. Entonces no hay mucho problema. Colm no está tan débil. De hecho, está fuertecito para ser un ladrón. Así que no tengo problema. Atácalo si quieres. Él te va a contraatacar y te va a hacer mierda. Puedes usar una... ¿Dónde puedes usar una antorcha? Por aquí hay mucha niebla, pero no llegas hasta ahí. Hasta ahí no llegas. Ok. Uy, ¿y este pendejo qué? ¿Qué tiene? Lanza de hierro. Y ahí me vete para acá. Y bueno. Tú, no sé. Báilale a... No sé. Báilale a cualquiera. Para que ganes experiencia solamente. Y no sé. Ah, puedes atacarme a este puto. Bueno. Sirve para eso. Ok. Ahí no contraataca. Toma a un crítico. Un chico safea. No me dio casi nada de experiencia. Era una mierdita. Un momento. Para asegurarme. ¿Eso son todos? Sí, perfecto. No me quedó ni una unidad por ahí. Este puto... Oh, falló. Perfecto. Con tiene velocidad. No creo que le ibas a dar, cabrón. Uy. Poquito daño. Ah, muere. ¿Sale alguien más? Estos pinches... Cosas raras se vienen. Otros. No pasa nada. Uy, refuerzos. Por aquí ya no parece haber peligro. No, no creo que haya peligro. Y bueno. Ya, suficiente. Si vuelve el peligro, pues lo vuelvo a mandar. Ya saben cómo es esto. Tana, mátalo tú. ¿De un golpe? Ay, no mami. Por un punto. ¿Con esta? Ah, 91%. Dale y mátalo. Perfecto, Tana. ¿Qué nivel? Uy, ya estás... Va a estar bastante bien, la verdad ya. Estos perritos no me caen bien. Creo que... Uy, de una. Si le das... Oh, si le dio. Perfecto. Así no jode. A lo mejor no debí matarlo con él, pero bueno, ya. Tú, júramelo un poco. Ya sé que estás en nivel máximo. Espero conseguir un anillo guía. Un momento, qué pendejo. No revisé las unidades. ¿Qué tiene este? Uy, lanza envenenada. ¿Alguien tiene algún objeto o algo? Elixir. Antorcha. Ay, no tiene ningún objeto para pronunciar. Qué mamadas. Los monstruos no creo que tengan algún... Nada, no van a tener algún objeto para pronunciar. Nada, yo creo que no. Baila la Tana. Ya ves si está... Ok, ya está cerca de subir de nivel la bailarina. Y... Con jabalina. Uy. Bueno, hazle daño. Ok, sí le dio. Perfecto. Hazle daño y que se lo acabe... Kyle, mátalo tú. Mierda. No, puta, me pasé. Ahí, pendejo. No, anti-acho no. No gastes de esa. Mátalo. Perfecto, Kyle. ¿Qué nivel estás? Uy, 17. ¿Este? Uy, se alcanza. Bueno, ni modo. ¿Tiene jabalina? Uy, tiene jabalina. Pero ni modo. Quédate aquí. Ay, no puedes encontrar acá atrás. Vete para acá entonces. Y... Ah, tú abres el cofre. Espero que haya algún objeto para promocionar. Ok, libro secreto. Bueno. Ya debe haber algún objeto para promocionar. Uy, uy. Puto, me dio. Es que estaba con espada. Si le viene a este puto. Ah, de joder. Mierdas. No importa, te puedo curar. Lo bueno que es tan fuerte. Si no, a lo mejor lo hubieran matado. ¿Dónde salió? Ay, creo que salían por acá, ¿verdad? Ay, a lo mejor te tenía que haber dado una apuesta a la antorcha a ti. Uy, qué mamás. Bueno, si es que hay ahí, ya se van a venir. No van a tardar en venirse. Bueno, vámonos. No van a tardar en venirse, puto, si es que hay. Pues, vente para acá y usa un bastón antorcha para ver si hay pendejos. Creo que puede iluminar hasta allá. A ver. Ay, joder. No iluminó ni un carajo. No iluminó ni un carajo, lol. Tú. No, con razón que no te fue bien. Ay, no me jodas. Con esto sí lo matas. Perfecto, matas a ese pendejo. Pero estás bastante herido. Entonces mata tú. Con lanzas y te va mejor. Uno de daño. No me hace nada. Me golpeó, pero a qué me importa. Y tú puedes darle la cárcel pendejo. Tú estás súper fuerte. Cabrón, dos de veinticinco. Pobrecito este cabronazo. Uy, un crítico. Pobre cabrón. Ok, what the fuck. Ah, no, no. Por un momento pensé que podía atacarlo. ¿Dónde puedes venir? Para iluminar un poco. Vente para acá. Iluminame un poco el camino. Uy, chingo de pendejos. Y tú báilale a Mowler. Perfecto, me va a servir para que vaya a curar a Kyle. Si es que llega. What the... Ay, no alcanza. Qué mamadas. No, pendejo, ¿qué haces? Curar. No. Por un puntito no me lo vas a curar. Bueno, muévete y quédate cerca para curarlo después. Ok, tú puedes atacar a este pendejo. Uy, te va a contraatacar. Algo de plata. Pero no lo voy a gastar en un simple pendejo. No lo vas a matar. Ah, mejor no. No quiero gastar algo de plata en un simple pendejo de esos. Y me la alcanza Satana. Ok, no me la alcanza. Perfecto. ¿Qué hacen? Este puntito viene a atacar. Me ataca el herido. Uno de daño. No me hace nada. Y bueno, hay que ir a reclutar a esos. Que no pienso usar. Pero bueno, hay que reclutarlos igual. Aunque sea que los usar más. Perfecto, bien curadito. ¿Y quién puede matarlo? ¿Está herido? No, no está herido. Ni un carajo. No, tú te lo vas a acabar a la mierda. Sí. Con esta también te lo acabas. Ok, ahí es un ataque nomás. Perfecto. Y que lo mate Tana. Sí, ya se hace su lanza de hierro. Uy, no, 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 no. Ok, no alcanza. Perfecto. No, tú no. Tana, haznos el favor y mandala a la mierda. Con esta. Perfecto. ¿Sube ese nivel? Perfectísimo, se subió. ¿Cuántos minutos vamos? A ver, fuerza, velocidad y suerte. Muy bien, nivel 13. Muy, muy bien. ¿Tú puedes iluminar el camino? O no, no puedes ver ni un carajo. Entonces con esta. Ay, no puedes ver ni un carajo casi tú. Tú seguro que puedes ver un poco más. Entonces se abre algo ahí arriba. Y lástima que el ladrón lo mande pa' qué abajo. A ver, ilumina un poco el camino para allá. Mérdica, vente pa' acá. Y, pues bueno. Allá arriba no vemos que no hay nada. Y como el ladrón se fue, ya no veo lo que hay acá. Ahora sí, perfecto. Este pendejo que venga a atacar a... ¿Quién puede ir? Ah, ven tú. Se va a suicidar contigo. H de hierro. Un momento, ¿tiene jabalina? No, no tiene. Perfecto. Tú, alguien que me puedas curar. Franza. Uno de HP nomás. Entonces no voy a gastar. Uy, José está un poquito herido. Ya me he olvidado. Cúralo. Ah, no. Cúralo tú. Cúralo tú. Tú sí puedes ganar experiencia. Así que me lo curas. Perfecto. Bien. Y bueno, creo que sí podemos terminar este mapa. No sé cuánto tiempo voy. Creo que como 25 minutos. Sí, se pasa súper rápido el tiempo. No, tú bailarle a... Ahí, dica para que no se quede atrás. Y creo que subes de nivel. Creo que sí. Perfecto. La bailarina sube de nivel. Nivel 2. HP. Perfecto. Suerte, defensa y resistencia. Ok. Defensa y resistencia. WTF. A ver. ¿Quién salió? Ok. WTF. Robaron un bastón. Creo que era una antorcha. Ay, no leí bien. Tú, déjame de joder. Muere. Es hacha contra espada, pero está tan fuerte que... No le hace nada de daño. Falló. Está tan fuerte este pinche arroz. Ah. Joto. Ah, poquito daño. Me vale madre. ¿Dónde está? Ok. ¿Dónde se está moviendo el punto? No lo veo. Ven, ilumínalo. Uy, que así alcanzas. Joder. No hay ilumina en un carajo. O bueno, no lo que yo quería ir, por lo menos. No, no uses un bastón ahí. Estás muy lejos. Tú puedes atacar con cabalina. Perfecto. No falles. Mata a ese puto. Bien hecho, Tana. Estás muy próxima a promocionar. Ya te queda un poco... Va a subir. Dos de veintidós. Si atacas de cerca. No te va a contraatacar, pero... Podríamos darle experiencia a otro. Bueno, eh... Debilita. No lo acabes. Ay, no, no. Tú te lo vas a acabar. Sí, te lo acabas. H asesina. Uy, joder. Se lo reacaba. Entonces, ataca acá con hacha de mano. No, te lo acabas. Yo quería que mate a Neymi. ¿Me contraataca? Ok, no me contraataca. Ah, pero qué poquito daño. Acá sí me contraataca. Pero, Neymi, tú tienes que matar... Ah, usa arco de plata. Ni modo. Ah, joder. Tienes que matar. Hace muchísimo no matas. ¿Qué nivel? 16. Te tengo que sacar esa arma. No quiero que te la gastes. Tú acércate. Y... Ah, no alcanzas. Quería que me la cubres. Bueno, ni modo. Y bueno, vámonos por acá. Hay que reclutar a esos pendejos. Egrita, tú lo vas a reclutar. Y tu coso también vente para acá. ¿Qué más? Tú estás súper bien. Tú ilumina un poco el camino, si puedes. Ok, ya no hay más. Botefoc. Vayan ustedes dos. Ok, se había, joder. Bueno, vale madres. Uy, este puto, ¿dónde salió? Falló. Vale madres, como señora puede matar a Ross, cabrón. Tiene el cofre. Uy, joder. Mándale al carro esta mierda. No la necesito. Tú. Uy, se me golpeó. Puta, fallé. Uy, traen un chingo de enemigos. Este jodido. Ah, es hacha contra lanza. Yo tengo ventaja. Entonces te mueres, por puto. Este me lo ataca a él. ¡Hijo de tu mierda! Uy, cabrón. Es un paladín. ¿Cómo tanto daño? Nivel 2. HP, fuerza, velocidad y resistencia. Bueno, gano HP, está bien. Me gusta que ganen HP mis unidades. Tú estás un poco herido, pero vale madres. Mata a ese puto dragón. Nomás un ataque. What the fuck. Va asesina. Hace crítico. Joder, no haces crítico. Y gasté un hacha. Bueno, ni modo. Acábalo tú. Ay, pero que he equipado con hacha asesina. Uy. Mierda, no te lo acabas. Antilanza, perfecto. Justo de 14. Ah, vale mierda. Uy, me dio buena experiencia. Era una unidad fuertecita, la verdad. ¿Tú alcanzas? Uy, que no te arriesgues tanto. Uy, de uno. Muérete. A ver, ¿cuánto puedes iluminar el camino? Mierda, un cuadrito nomás. Joder. Eirica. Todavía no alcanzas. Tú ábreme ese cofre, a ver qué pedo tiene. ¿Qué tiene? Lanza corta. Nada, ni un objeto para promocionar. O sea, qué mamá. ¿Alguien le puede hablar? ¿O no? No, seguramente es Eirica. Ustedes vayan quedándose por acá. Tú también. Ah, tú estabas herida. Cúralo tú. Bien, curadita y sanita. Y bueno, tú simplemente acércate. Y la bailarina. Ya, suficiente. Muy bien. Se ven estos putos. ¿A dónde se fue el otro? What the fuck? Uy, salió un ojo de mierda. Dos ojos de mierda. Rechíngale las bolas a ese puto. Un golpe crítico. ¿Cómo está haciendo golpe crítico este pendejo? Tú háblale. Esa una. Sí, sí, sí. Ya tenemos. Uy, tres unidades para curar. Tienes reparar. Pero a ti no te piensas usar. Ya tengo... Ya cuando promocione a... A Artur creo que también puede curar. Creo. No sé si pueda curar, pero creo que sí. Tú vente acá y mata esos ojos asquerosos. Si puedes. Bueno, de una. Ay, ese no era. Bueno, ni modo. Tú acompáñalo. Estás completo de HP, así que no hay peligro. Espérate por acá. Tú quédate por acá. Y bueno, váyanse acercando. Me pregunto si habrá un jefe o algo que matar. O hay que capturar. O no sé qué pedo. Tú quédate por acá. Y bueno, ustedes suban. Pero antes te hicieron bastante daño. No creí que te iban a hacer tanto daño. Siendo un paladín. Tú quédate para allá. Tú quédate para allá. Le hicieron bastante cacería ahí abajo. Y terminamos. Sale un puto. Uy. Uy, le hizo buen de daño y lo envenenó. Cabronazo. Tengo que hablarle a ese pendejo de... De... Dosla, creo que se llama. Sí, Dosla. Uy, cabrón. Te está recibiendo mucho daño. Este ojo de mierda. Joder. Y ese daño, hijo de puta. Eso me dolió. Uy, cabrón. Pobre Dosla. Rechíngalo. Y ahora te voy a reclutar. Vente para acá. Joder. ¿Con quién era? Ah, era con la misma. Seguro. Sí. Únetenos, cabronazo. Quédate por acá. Y está envenenado. Vente para acá. Si te curo. No es una unidad que quiero usar. Pero bueno. Que no se muera tampoco. Ya tengo a mi bárbaro. Así que, ¿para qué quiero dos? Cúralo para que no se muera el puto. Y tú encárgate de esta vasofia. Un cabrón. Ah, con una... Así, de un golpe. Que se muera. Esos ojos cabrones no me caen bien, la verdad. Tú, muérete un chingo, chingo. Y ustedes también muévanse mucho. ¿Quién está herido? Tú, Ross, estás un poco herido. Necesitaría poner otro bastón antorcha por acá. Voy a poner uno. Por acá. Iluminar por ahí. A ver, ¿cuánto iluminó? Perfecto. ¿Y dónde tengo que ir, cabrón? Por ahí abajo, supongo. O acabar con todos los enemigos. No sé. No, a ese no lo ataque. Se va a ir mal. Ok, tiene jabalina. Qué cabrón. No te mato. ¿Y si atacó a este? No, tampoco lo mato. Sí nos puede matar. Quédate por acá. Y tú estás herido. Vente por acá que te curo. Ah, no. ¿Con quién te...? Ah, sí te puedo curar. Báilale. Muy bien. Uy, dejé desprotegido a Mulder. Qué pendejo. Uh, lo dejé un chingo desprotegido. Curame a Franz que está bastante herido. Y con la magia de lute puede curar un chingo. Así que qué bien. Ah, lo dejé desprotegido. No hice ningún save. Nada, igual no me lo van a matar, ¿no? Pero... Bueno, eso espero. Uh, y ahora sí. Ya media hora por lo menos ya vamos. O más, tal vez. No sé. ¿Te chingas? No, pero lo haces buen de daño. No me importa que te ataquen, Colm. No te van a matar. O eso espero. Nada, no te van a matar. De una. Perfecto. Muere este puto. No quería dejar desprotegido a Mulder. A ver qué hacen. Uy, joder. Ah, no son nada que Joshua no pueda atender. Fallaste. Se va a venir el otro. Sí, todos a Colm. Fallaste. Perfecto. Sin más. Otro putito. Y el otro pendejo no se movió. Nada, no es el líder. No tiene nada que lo indique. No se envenené nada. Tú. Encárgate de estos putos. Pada de plata es mucho, pero no haces tanto daño, cabrón. Yo pensé que ibas a hacer más daño todavía. Hazle crítico. No le haces, cabrón. Bueno, tienes buenos usos todavía de la crítica. Tú. Mata a este puto. No, no me lo puedes matar. A este. Pero este te va a contraatacar. No, a dos ganas lo quiero usar. Uy, cabrón. Te quedaste lejos. Te ataca para que te curen. Y vamos. Tengo que terminar este mapa. Cúralo. Un poquito. Perfecto. Y quién más. ¿Quién puede atacar? Quiero que mates tú, Erika. Tienes que matar. Este por acá. Y... Ah, no le daño a este pendejo. Y lo puede acabar, Naimi. Acábatelo tú. A este no. A este. Toma, crítico. Perfecto. Ah, tú le puedes bailar a Erika. No, no lo va a acabar. Dudo mucho que él se lo acabe. Báilale. Nada, no le vas a acabar. Ni con la cero. Pero está cerca igual de acabártelo. Ay, crón. Joder. A ver qué hacen. Quiero ver lo que hacen estos putitos. Este ataca. Jajó. Toma un crítico. Ahora sí. Y ese pendejo. No lo voy a poder contraatacar. Pero bueno, salió otro. Toma otro crítico. Ahora sí se le dio por hacer críticos. Este cabrón. Ojo. Jajó. Perfecto. Uy. Este no lo puedo esquivar. Digo, sí lo puedo esquivar, pero no lo puedo contraatacar, me refiero. Dos la te estoy desmendiendo, pero tienes mucho HP, no hay problema. Y con esta tienes altísimas posibilidades de ser crítico. Ok, no te voy a contraatacar. Perfecto. Dos de trece ya es suficiente. Uy, uy, uy. No quiero que se estén atando la edición. Siempre me pasa. No te lo acabes tú. Te puede contraatacar, sí. A lo mejor y falla. Perfecto. Falló. Tenía pocas chances. Y Eirika mata, que hace mucho que no matas. 100%. La te va a hacer mierda. Muy bien. Y aquí encontré ese puto. Tu cabrón, te quedaste muy lejos. ¿Están todos? Ah, no. No están todos curaditos. Cúrame acá. Perfecto. Ahora sí, ya está bien sanito. Tú vente por acá. Y tú no creo que necesites ayuda. Estás bien. Y dos la... Pues bueno, te quedas ahí. ¿Qué armas tenías tú? Uh, hacha de guerra. Debe tener alta posibilidad de ser crítico. Ok, no tantos. Creo que 25, creo que decía. Dos de nueve. No te va tan bien. Pero este pendejo no se mueve. Ahorita voy a ir con otra unidad. ¿Será el líder? Voy a salvar por las dudas. A lo mejor si es el líder. Me gustaría. Así terminó ya el mapa. Y no hubo ni un puto objeto para promocionar. ¿Qué más más? ¿Tiene jabalina? Ok, no tiene. Oh, te lo matas. Perfecto, mátalo. Gana experiencia. No, no creo que haya sido el líder. No, no era. Ok, ahora sí. Cambio la música. Solo queda el líder. ¿De dónde? Ponme un bastón antorcha por allá. Que no voy a ni un carajo. Pongo por aquí. Ahora sí, ilumina todo. ¿Y dónde está el líder? ¿What? Ok, hasta aquí en el rincón lo pusieron. ¿Cuánto HPA? 39, no es tanto. Y bueno, vamos con mis unidades fuertes. Acabar ese putote. Algunos que se vengan por acá también. Tú vente para bailar. Y... Bueno, vamos todos contra ese puto. Vamos a alcanzarlo todos y lo vamos a hacer mierda. ¿Tiene jabalina o algo? Nada, una espada cero solamente. No debe ser mucho problema. No tiene ningún ítem para robar. O sea, qué mamadas. No hubo muchos cofres. Hubo uno. Uno que me lo robaron, pero no tenía nada que me interese. Tenía un bastón, no sé qué. No era nada para promocionar. Es que sí me interesa. Así que ni modo, me lo robaron. Tú quédate por acá. Y bueno, aquí ir acercándose. ¡Fuck! Se movía el hijo de puta. ¡Uy! Bueno. Hay que decir que Joso está fuerte. Menos mal. Si no, miren si hubiera sido Korn, por ejemplo, que se acerque. ¡Uy! Le hubiera ido muy mal. Quédate por acá y que te cure lute. Se movía el cabrón. O sea, no mames. Yo pensé que estaba estático. Quiero que lo mate... Tú vas a fomentar, seguro, si lo matas. Pero hasta dónde se mueve. ¡Ah! La mierda que tiene movimiento. No, 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 no. Quédate por acá. Le llegas a Neymi. ¡Uy! Si le alcanzas. Y creo que me alcanza lute también. Ah, no. Lute no. Me lo alcanza Josua. Pero bueno, ni modo. Contra él no te va a ir muy bien. Pero no creo que le das crítico. La experiencia quiero que se la lleve... Tana. A ver... Enfréntate con... Ros. A ver qué tal te va. Luego me dices cómo te va, pendejo. Lol. ¡Uy! No, le vas a ser crítico. Puta, ¿qué hice? Equípate con... Un H de guerra normal. A ver qué haces. ¡Ah! Decides atacarlo a él. Pinche Joto, maricón. ¡No, puta! No le hagas crítico, cabrón. No, 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 no. Así no va. Bueno, no fue tan larga esta edición al final. Tú quédate aquí para que no le hagas crítico al otro. No tiene hacha. Así que ¿para qué me voy a poner anti-hacha? Una espada normalita. No, pero si te acercas, te va a atacar a ti. Y tiene... Tiene espada. Cero. No sé si sea buena idea, pero... A ver qué haces. ¿Qué haces, putito? ¡Uy! Sí le atacó a ella. ¡Falló! Ok. Era posible que pase eso. Espada contra lanza no le va bien. Así que... Era posible que falle. ¡Oh, oh, oh! 12 de daño. Y 100%. Esta vez sí voy a poner animaciones. Ya me estaba olvidando, LOL. Sí, en la parte anterior me olvidé poner animaciones. Lo siento. Tani. Digo Tani, LOL. No tiene que fuera de World Seals. Tana. Haz lo tuyo. Perfecto. Ay, hubiera gustado que le hagas un crítico. Pero 4%. ¿Cómo iba a ser crítico, cabrón? Perfectísimo. 100 puntotes. Creo que fueron 100. Perfecto. 14. Habilidad y suerte. Poder. Nada más dos cosas. Y modo. Terminamos, chicos. Muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos mis amigos, suscriptores, dumeros, gente que ve mis videos en general. Muchas gracias. Y bueno, ya... No se extinguió tanto la parte, más o menos. Muchas gracias. No se olviden de darle like si les gustó. Suscribirse si les gustan mis otros videos. Es una recomendación que les hago. La aldea del silencio. Ok. Suena interesante. En fin. Nos veremos hasta la próxima. No se olviden de... También dejar su comentario. A ver si les gustó el video. Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Muchas gracias. Y será hasta la siguiente parte, chicos. Ok, ok, ok. Bueno. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y nos veremos hasta la siguiente parte, que creo que va a ser la 15. Sí, ya vamos bastante adelantados. Así que nos veremos. Hasta la próxima. Adiós.